Tras la exaltación del vino, volvamos a la comida descrita por Góndora en lengua culta. Manjares que el veneno y el apetito ignora igualmente les sirvieron. Y en otro diente, con puso bajo, mi embrujida plata, su néctar les desata, sino envidio, topatios, carmesines y pálidos comillas. Señal del huevo quiso regalado a los burosos estornos, el rubio indicador suave de la cera, que sí, yo dulcemente apremiado de rusa, vacina, blanca, hermosa, cuyas venas la distinguieron de la leche a pegas. Por estos versos se dijo aquello de, ¿entiendes, Fabio, lo que voy diciendo? ¿Tienes, Fabio? Soy yo quien lo digo y no lo entiendo. Bueno, tampoco resultaban tan difíciles. Quiere decir que sirvieron comidas saludables y sencillas, manjares que el veneno y el apetito ignoran igualmente. Y yo crecieron, vino carente, en una copa de vidrio, no de oro ni de plata, y en oro no lucieron de confuso bajo, ni embrujida plata, su néctar les desata, sino envidio, topatios, carmesines y pálidos comillas.